Personas que circulaban sobre la carretera León con Manjilla se percataron de un cuerpo humano sin vida tirado a la altura de la comunidad Duarte la mañana del jueves 19 de noviembre. De acuerdo a los primeros datos recabados, el hallazgo se registró aproximadamente a las 9 de la mañana en los límites del León y Silao. El cadáver presentaba visibles huellas de violencia, el rostro estaba cubierto con cinta plástica, las manos así como los pies estaban atados. La víctima vestía playera oscura, sudadera gris, pantalón de mezclilla y tenis negros. Con no señas particulares, se le registró un tatuaje en una de las manos. A unos metros del lugar quedó colgada en un arbusto la cobija con la que pudo haber sido cubierto cuando lo tiraron. La zona fue acordonada por oficinas municipales de Silao, mientras agentes de investigación realizaban las labores de peritaje para determinar la mecánica y móvil de los hechos. Personal del servicio médico forense llegó para levantar y trasladar el cuerpo hasta sus instalaciones, donde se le practicará la autopsia de ley que permita conocer la causa de muerte de esta persona.